Hola, mi nombre es Hamilton Valencia, soy docente de la institución educativa Instituto Tebaida y soy el encargado del semillero de programación e ilustración de esta institución. En la institución educativa estamos haciendo énfasis en el buen uso de las nuevas tecnologías y desde allí estamos fomentando a que nuestros jóvenes cambien su forma de pensar, el de poder crear a través de estas herramientas, el poder ser gestores de sus propias empresas. Gracias al semillero de programación hemos podido acompañar a todos estos muchachos en el proceso de aprendizaje, además de eso aprender nosotros también. Como consecuencia de esto, junto con un grupo de otros tres compañeros hemos creado una empresa que se llama Yocari Soft y en el momento nos dedicamos a generar software o soluciones de software a la medida para empresas pequeñas y medianas de la región. El semillero de programación e ilustración nace con la necesidad de poder elaborar aplicaciones para las tablets que fueron entregadas por el Ministerio de Educación y pues pensábamos que este dispositivo no debía ser solo para jugar, sino que pudieran realizarse en aplicaciones que permitieran a los niños aprender utilizando este medio. Yo entré al semillero porque me gusta lo que el profesor Hamilton nos enseña, lo que nos está enseñando de Crash, Lycon, de cómo podemos crear los fuegos. Una de las finalidades del semillero es permitirle a nuestros estudiantes poder generar esa capacidad de animación, creatividad y diseño a través del mismo semillero, lo cual pues les deja habilitados para poder ser competentes en estas nuevas tecnologías y hacer de ellas un uso adecuado para un futuro próspero para estos estudiantes. Nosotros los invitamos para que vengan acá al colegio, el profesor Hamilton y los que estamos en el semillero, les enseñamos cómo se pueden manejar los computadores, Crash, Lycon y para que le enseñemos a los niños para que ustedes también puedan enseñarles a sus hijos en la casa.